... ...encontramos un lagarto ocelado... ...conocido en la zona como fardacho... ...nos extraña verlo en el agua... ...ya que son animales de sangre fría... ...por desgracia está muerto... ...este era una magnífica hembra... ...estos lagartos son los más grandes... ...de la península ibérica. ... 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